Cristian que no venían jugando y esto nos vino bárbaro a mí también porque no veníamos jugando y bueno, por ahí no favoreció la expulsión de ellos en el primer tiempo pero después fue todo nuestro, tuvimos dos tiros en el palo, la pelota que saca al arquero a lo último nosotros, más allá de algún que otro centro en el primer tiempo, ellos no llegaron y por ahí, como dije al final del partido que me habían hecho una nota si lo perdíamos era una injusticia porque por los chicos, por la gente que vino hoy miércoles 3 de la tarde teníamos que ganarlo para terminar con una frutillita de los clásicos, de llevarnos los 3 y bueno, ahora no desviarnos del foco principal que es el ascenso y para tarde del domingo bueno, los que les toque van a sacar una victoria a través Bueno, no sé si vas a coincidir con nosotros, en realidad en la apreciación que nos teníamos daba la sensación de que en el primer tiempo, 11 contra 11, el partido adivinó un pismo de los penales ahora en el segundo tiempo, Brown se adelantó unos metros, aprovechó ese hombre de más metió la pelota a los palos, metió a Madrid adentro del área y dio la sensación de que estaban para ganar Sí, bueno, sí, sí, aprovechamos bien el hombre más, como vos decís, el primer tiempo estaba chivo iba a ser palo y palo y bueno, sacamos diferencias por el hombre que tuvimos más ganamos espacio tuvimos 3, 4 chances clarísimas y bueno, nada, viste cómo es esto, te lamentás y después lo esperás, le costás de suerte viste, no, 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 no sé si es virtud, viste, es más intuición ¿Tenía antecedentes atajando el penales? Atajé algún penales en reserva, pero no, 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 generalmente cuando los pateadores lo hacen bien dicen que bien patean, ahora cuando los arqueros lo atajan dicen que tuvo suerte tuvo suerte y no sé si están así y bueno, creo que de los 3, el tercero fue el más difícil me parece porque le pegó fuerte, media altura y el primero por ahí salió un poco al medio pero bueno, gracias a Dios se dio que no hicieron ninguno nosotros lo liquidamos rápido en los penales, en el tercer penal ya pasamos bueno, pasa de ronda y seguimos pasando de la victoria más allá de este triunfo y más allá de esta actuación tuya cada vez que te tocó entrar respondiste estas cosas del arquero, ¿no? venir de atrás y el hecho que no se puede cambiar tanto el arquero te hace esperar, ¿no? difícil, sí, difícil ¿estás conforme con lo que hiciste? yo trato de nunca conformarme sé que para ser arquero soy chico esto, corrí la carrera de arquero arranca tarde y bueno, me tocó irme del club en el club de muchos años uno siempre quería atajar ahí, no se me dio y bueno, vine acá para tratar de jugar después como te dije, sabía la situación en que estaba y me entrenaba al máximo porque sabía que en algún momento me iba a tocar y me tocó, me tocó una seguilla de tres o cuatro partidos seguidas ahora este es el quinto y por suerte pude responder como quería, como esperaba bueno, eso es lo que espera el entrenador, ¿no? todos los jugadores cuando les toque entrar, estar bien, estar a disposición es bueno, para el arquero es difícil, digo, porque a veces un arquero tiene una buena racha, un buen rendimiento no se lesiona, no lo expulsa, ni que está atrás por más condiciones que tengan, como puede haber sido tu caso a veces no les toca en suerte jugar seguro, seguro, hay arqueros que son bárbaros y por ahí han sentado un torneo entero en el banco porque no se les toque una chance bueno, a mí me tocó, la pude aprovechar y bueno, uno sabe, es consciente del lugar que está y de la posición que ocupa hoy por hoy pero está bueno entrenar siempre al 100% porque lo obligo a Luque a estar bien lo obligo al técnico, no a dudar porque hoy es el titular él, pero lo obligo a nada a entrenar bien, estar siempre predispuesto a a dar todo en cada práctica si me toca jugar en cada partido así que bueno, bienvenido sea bueno, el 5 de noviembre hay otra chance por Copa Argentina si te tocará a vos, le tocará a Luque le tocará a otros compañeros porque además el equipo va a estar en la previa de una definición importante también a veces no sé si es tan bueno tener esta doble competencia cuando se definen cosas serias es bueno, tenemos un recambio importante para jugarlo yo siempre quiero jugar si me brindan la posibilidad de vuelta de jugar a Copa Argentina la quiero jugar si me da por torneo mejor pero bueno, siempre ganar es bueno nosotros lo hablamos antes del partido el técnico nos dijo que está bueno seguir en racha positiva por el ambiente del vestuario por los chicos que se lo merecían por los chicos de la liga que subieron a jugar que lo hicieron bárbaro así que bueno, es importante los guantes esos se guardan o van de regalo? se guardan y al final del torneo vemos que hacemos que ya me lo pidieron acá era un amigo pero sí, seguramente por eso lo dije porque regalan por eso lo digo porque están amigos cerca ya le están haciendo señas así que no están teniendo la presión pero sí, seguramente van de regalo cuando termine el torneo y que Dios quiera que terminemos todo abrazado como hoy es por lo que vinimos todos acá y el video del partido también lo guardás? bueno, vamos a cambiar espero que por lo menos por lo aguante bueno, el video el video lo vas a conseguir acá están las cámaras de Canal 3 así que el video lo vas a conseguir bueno, fuiste la gran figura creo que hemos conseguido todos felices bueno, muchísimas gracias gracias gracias